¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va? ¿Qué pasa esto? Yo soy José Midelli, y ustedes dirán ¿Por qué esta cosa está aquí tan, no sé, tan mamarracho, tan sucio, tan desarreglado? Verán, eso ya les cuento en un ratito ¿No pensarán que vine así con lo primero que encontré en la calle? No, 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 yo soy un escultor Pero ya les voy a contar qué es lo que hago aquí Verán, nosotros estamos aquí para contarles básicamente qué es lo que ha pasado en el Parque Ceballos Porque desde hace bastante tiempo, no es que se llamaba así Este parque tiene un largo recorrido de historia Pero bueno, ya les dejo con una señora chismosa Para no decirle, bueno, no, 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 no digamos más Ya les voy a contar pues qué es lo que ha pasado en este lugar Se llama José Fini, pero ya, ya les doy el chance de que vengan Ay, pero qué guapos, mucho gusto, me presento Buenas tardes, mi nombre es Josefina Ramos Ya le voy a conocer a Estevita Ramos Él tuvo un problemita en el Parque Ceballos que ustedes reconocen así Porque, bueno, los dos somos de PIN Pero bueno, yo soy orgullosamente ambateña Una mujer fuerte, trabajadora, emprendedora Guapa, como esa guapa la da, no sé si me vieron Así, y primorosa también, como dice la canción la de Ambateñita, Primero Bueno, ya, eso que yo Les cuento rapidito Nosotros pasamos por dos terremotos terribles El primero fue en 1698 Este terremoto nos dejó hechos pedazos Y lo que ustedes conocen ahora como Parque Ceballos No se llamaba así Se llamaba la Plaza de San Bartol Y ahí vivían los indígenas de Quisapín Esos vivían ahí incluso antes de la conquista española O sea, cuando los sopitos y los abuelitos estaban ahí O sea, ni existían Pasa este terrible terremoto Y nos dejó hechos pedazos El parque se destruye Pero gracias a Dios Estaba con el Padre Velasco Alma bendita Diosito le tenga donde sea que él esté Se va a estar bien porque era buena gente Él ayudó a reconstruir gran parte de la ciudad Y a reconstruir la Plaza de San Bartol Pero bueno, ya viene la luz milita Bueno, guampa es Él era un indígena que vivía ahí Pues en la Plaza de San Bartolo con su pueblo Y ahí les voy a contar qué pasó con el Estevita Ya viene, la metido, verá Y ya salgo otra vez No se olvidarán de mi Qué triste que es la vida del indígena Que labra la tierra Que es sabio y creyente de la próxima Les voy a contar la historia de mi pueblo Quisapincha El cual fue desalojado de la Plaza de San Bartolo Y luego le llamaron San Bartolomé Mi nombre es Luzmila Pilataxi Y el 19 de febrero de 1842 A nosotros los indígenas Nos desterraron de la plaza con nuestros guagos Nos mandaron sacando Esto lo gestionó Esteban Ramos Junto con la municipalidad y la gobernación de Pichincha Y bueno, hasta ahí nomás descuento Porque ya me mandaron sacando de la plaza Pobre la Luz Milita Vean lo que le mandan sacando Nadie tuvo piedad con los indígenas A nadie le importó Pero verán Después de esto que pasó con los indígenas En 1930 A los políticos de este tiempo No se les ocurra decir Vamos a hacer aquí un espacio Para que vengan a hacer deporte Un espacio deportivo ¿Cómo van a creer? Pues que el parque se va a salir a hacer Para que estén ahí jugando fútbol Los bombas carcosos de 10 años No, 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 no Entonces ahí es donde vengo yo Y les digo ¿No será pues de hacer un espacio Un parque En honor a algún Qué sé yo Algún representante político Alguien que saque la cara por ambato No, espacio deportivo ¿Qué es poderse? Entonces dicen Bueno, pues de ahí buscando información De quién será de hacer Será de hacer El parque fue a Montalvo Y estaba Dicen ¿Y ahora qué será? Hagamos de él No, no Hagamos de él Unas disputas Hay unas peleas Que sí, que él no Que sí, que él no Decimos Y allá Hagamos de Pedro a Fermín Ceballos Literata Abogado Diputado Todo era el señor ¿Cómo no vamos a poner Pues en ambato Un parque En honor a él? Entonces me dicen Ya pues vos que das la idea De que era el parque También Me temerlo Pues de allá sale Y yo digo Verán Yo no sé De historia No sé mucho Pero lo que yo sí sé Es de esculpir Entonces me dicen Ya Vos encárgate Del gusto Y aquí me ven todo sucio Todo mamarracho El pantalón roto El aire me sacaron Verán El aire me sacaron Para hacer esto De gusto Pero en 1940 Pero en 1940 Y desde este año El parque cambia De plaza 10 de agosto A parque Ceballos Y sí Muy lindo Muy todo Pero el parque Pero el parque Que más No era solo No era solo de poner Raya el bosque Entonces le digo A mi pana Al Pepito Que era mi tocayo Él trabajaba pues en el colegio De Luis Amartín El de agricultor Y le digo Pepito Acábalame pues Con los jardines Y me dice Ya hace uno Le digo Ya pues entonces Ahí él se encarga Del arreglo De los jardines Y desde 1940 Una maravilla De parque Ya les viene a contar Otra vez Esta doña Media chismosa Que le encanta La información Les viene a contar Qué más ha pasado Y ya me doy una vueltita Hola ¿Se olvidaron de mí? Verán que yo les dije Que no se olviden de mí Pero bueno ¿Sí se acuerdan Cómo me damos? Con cefín Bueno Verán ¿Se acuerdan Que yo les había dicho Que tuvimos dos terremotos? El segundo Fue en 1949 Ese terremoto Sí nos dejó Hechos pedazos Ya no se llamaba Pues ni Plaza de San Bartolo Ni Plaza de San Bartolomé Ni Plaza 10 de Agosto Ya se le conocía Como Parque Cebados De hecho Algunos también Los conocían Como Plaza de Carbón ¿Por qué? Pues porque vendían Carbón obviamente También ahí Bueno Pasó este terremoto Horrible Y aquí En el Parque Cebados Se instauraron Unas Como casitas Para coger a la gente Que se había quedado Sin sus casas coloniales Porque Imagínense Qué triste Tanto Que nos había costado Construir nuestras casas Y tener todo Lo que teníamos Para que este terrible Terremoto Se lleve todo Por lo que habíamos trabajado Qué difícil Que fue para nosotros Pero bueno Gracias Bueno Las cosas pasan por algo De hecho Ya va a venir una mojita Estaba justo leyendo La Biblia con él Y estábamos conversando De que las cosas Siempre pasan por algo Porque ahora A nosotros Los ambateños Nos conocen Como el ave fénix Que resurgió De las cenizas Y nos hemos levantado Y somos fuertes Así que bueno Ya viene la mojita Para hablar con ustedes Los pecadores No, mentiras No, mentiras Viene a hablarles De la providencia A nosotros A nosotros A nosotros Como la niña Que se convierte A sus pecados Y nos haces A sus pecadores Ay mambritos Disculpad nada más Pero estoy terminando La oración de ti Me presento Mi nombre es María De la congregación De las hermanas De la providencia Y de la inmaculada Concepción Yo les voy a contar Un poquito De la historia De la escuela De la providencia Y se preguntarán ¿Por qué escuela? Bueno, en ese entonces Solo funcionaba la primaria La escuela de la providencia Fue fundada en 1891 En ese entonces Solo estudiaban ahí Las hijas de aquellas familias Con chupas Ay, perdón, perdón Eso no puedo decir De aquellas familias Religiosas y creyentes De la época Pero bueno Con el pasar del tiempo Esta escuela se pasó A llamarse la inmaculada Y también se pasó Nada donde pertenece Con los dañiñados En Miraflores ¿Hay nadie en Miraflores? ¿Para qué más? Pero bueno Aprovechando El momento Que estamos aquí En el chismicito ¿Alguien viene del Del bolo? ¿Alguien viene del bolo? ¿No? Pucha, bien Les veo Bueno También les voy a contar Un poquito Aprovechando el momento Fue fundado En 1859 Pero como Instituto Tecnológico Superior Bolí Y luego Con el pasar del tiempo Se lo denominó Unidad Educativa Simón Bolí Por decreto De García Moreno Y Pues ahí El primer Rector Fue Francisco Montal Hermano Del ilustre Juan Montal Y bueno Ya les dejo nomás Porque Ya empieza la misa Y en el brazo Así Quédense nomás Hasta luego Ya pues Mis guambras Ves Ya escucharon Un poquito De lo que fue La historia Del parque Sebasti Así que ahora sí Ya saben Cómo Cómo ha pasado Que si viene La novia El novio El papá El taita Cualquiera Preguntarles Oigan ¿Y qué pasó Pues con el parque Sebasti Porque si vamos Y ya saben Un poquito De historia Ya por ahí Los años Tal vez Que les falten Pero ya saben Que ha pasado En toda esta historia ¿No? Y bueno Nada más De invitarles Dejeran de estar Dociosos De la casa Sin hacer nada Ni a la mamá Les de ayudar Solo hay metidas En el celular En esa vaina Del tiktok Creo que le dicen ahora Solo les pasa Vayan Visiten Salgan Vengan Al parque Que se van No solo es el parque Tenemos la iglesia De la providencia Que ya les dijo La linda monjita Vayan 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 Por favor Pidan perdón Por todos Esos pecados Que han de tener Y también Vayan al museo Del colegio Bolívar La entrada es gratuita Vendrán Visitarán Saldrán Y bueno Pues ya nos vemos Bonrito Quédense atentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video